Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo Y para que me acompañe Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo Y para que me acompañe Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me falle Donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me falle Donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde El día que llegué a encontrarlo Ese día dejo la calle Seré el hombre más dichoso Cariñoso y responsable El día que llegué a encontrarlo Ese día dejo la calle Seré el hombre más dichoso Cariñoso y responsable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable Por el resto de mi vida Que sea mi esposa adorable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable Por el resto de mi vida Que sea mi esposa adorable Caballo prieto a sabache Como olvidarte Te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tú mi prieto A sabache También pensabas Igual que yo El fin ese O el fin se Segundo